Ciertamente la dirección de investigaciones criminales a través de una ardua labor de inteligencia y persecución apresó en la noche de ayer alrededor de las 9 y 30 de la noche al nombrado Melvin Santana responsable de darle muerte al primer teniente retirado Mario Di Rocher y de herir a su esposa a bordo en el vehículo donde transitaba. El victimario fue apresado en el barrio de Villa Liberación, se le ocupó el arma homicida y en las próximas horas pues será puesta a disposición del Ministerio Público para ser sometida a la acción de la justicia. Es importante destacar, valorar la respuesta eficiente y eficaz de la subdirección de investigaciones criminales porque en medio de esta intensa búsqueda pues en menos de 48 horas se apresó al victimario. Las motivaciones fueron puramente pasionales.